de fuerza, mi amigo. Muchas gracias, ¿cómo están haciendo vamos, mi hermano Mirko? Mix, no continuamos con todos ustedes, entonces, vienen más artistas en este bonito escenario para poder seguir disfrutando, seguir gozando. Chirita Mix, feliz cumpleaños, muchas felicidades y a pasarla espectacular en esta noche. A disfrutar todo el mundo. Y vamos a brindar con una cerveza. ¡Salud! No lo bajes, no lo bajes. No se caigan las chelas. ¡Oye! ¡Muchas gracias, Chiravix! Pongo una cerveza y otra cerveza, yo traté de olvidar, pero inútil fue a esa mujer. Cambié por un rock, porque más fuerte es, como mi dolor desde que se fue, si esa mujer... Vamos a tomar... Vamos a tomar... Vamos a tomar producciones, con cariño. Vamos a brindar por esa mala mujer. ¡Así! ¡Basa la vida, basa la vida! Audio, lucerito, con cariño. ¡Lo máximo! Con una cerveza y otra cerveza, yo traté de olvidar, pero inútil fue a esa mujer. Cambié por un rock, porque más fuerte es, como mi dolor desde que se fue, si esa mujer... Nunca yo traté de buscar otro amor, para olvidarla. Dice que ella fue la primera y única en mi vida. Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar, yo tomaré una cerveza y un amor, amor, no. Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar, yo tomaré una cerveza y un amor... Y ya se viene el bar, del show de los niños. ¡Osalo! ¡Osalo, mi gente! ¡Sabor! Aún ya, lucerito, lo máximo. ¡Osalo ahí! Y la cintura, la mujer en la cintura. ¡Cintura, cintura, cintura, mami, cintura! Y la gente que está tomando, le decimos así, a ver... ¡Salud! 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 Vamos a brindar con la rica Pilsenca y Abueladita, claro que sí, con una cerveza. ¡Salud Alexander Moreno! Llevar a Producciones. Está de C, está de C. Con una cerveza, y otra cerveza, yo traté de olvidar, pero inútil fue a esa mujer. Cambié por un ron, porque más fuerte es, como a mi dolor, desde que se fue sin esa mujer. Nunca yo traté de buscar otro amor, para olvidarla, dice que ella fue la primera y única en mi vida. Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar, yo tomaré una cerveza y un amor. No, 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 ya me cansé de sufrir y de llorar, yo tomaré una cerveza y un amor. No, 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 no. ¡Ajá! ¡Gracias! ¡China, amigo! ¡Salud! Y hacemos el pasito a Mirko. Se viene a leer el emperador. ¡Baila! Se viene el show de los niños. ¡Soyé! No, no, no. ¡Gracias, Chinamix! ¡Soyé! ¡Baila! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.